Al son de mi guitarra te canto cerumí Este día en el cumpleaño ayuromo maite Veina huajema veí, serenduja seru Neñe moñare man malo, felicidad de seru Veina huajema veí, serenduja seru Neñe moñare man malo, felicidad de seru En este día tan lichoso, hoy mi se abuán Amga te burañe e puraje grande de papá De reje orate pa, amigos y familiares Entero bema ve a pe, felicidad de papá De reje orate pa, amigos y familiares Entero bema ve a pe, felicidad de papá El encuentro familiar cada año quieto y co Ayer urancha en el dior, rey come pucujama A esta mero basa, en este día aventuroso Neñe moñare man malo, felicidad de seru A esta mero basa, en este día aventuroso Neñe moñare man malo, felicidad de seru A esta mero basa, en este día